Hola amigos y amigas de Ludo Prevención, en esta oportunidad queremos compartir contigo una nueva dinámica Whatsappéame Whatsappéame será una dinámica que nos va a permitir poder ocultar algún mensaje y compartirlo con nuestros participantes de esta manera poder reforzar quizás una frase, una palabra, una política, un procedimiento u otros como te acordarás, hace algunos años cuando teníamos un celular con teclas escribir un mensaje era poder escribir el número dos o tres veces para poder redactar mi mensaje lo que consiste en Whatsappéame es que un número representa tres letras por ejemplo, el número uno me representa el ABC el número dos me representa el DEF el número tres el GHI y así sucesivamente hasta llegar al número nueve que me representa el X, Y y Z y el número cero me representa un espacio entonces, utilizando estas claves yo por ejemplo, si quiero ocultar la palabra Ludo tendría que escribir el número cuatro, ocho, dos y seis entonces, dándole justamente el cuatro, ocho, dos, seis mi participante deberá descubrir qué palabra está oculta si yo quisiera darle de repente la palabra SEGURIDAD debería estar el número siete, dos, tres, ocho, siete, tres, dos, uno, dos y de esta manera, algún mensaje que yo quiera dar, alguna política, algún procedimiento, etc. para que los participantes puedan aprenderlo de una forma divertida puedo utilizar la dinámica de Whatsappéame si esta dinámica te gustó o tienes algún aporte o sugerencia puedes escribirnos a contacto arroba ludoprevención punto com muchas gracias gracias